hola a todos en esta ocasión estamos en la review del motel se al fin al fin es el de lc y vamos a empezar con los vehículos que no son todos los de las iguales faltan en la montilla de cicleta o en las camiones pero el helicóptero si está mirando para arriba el punto más agrega este sí este sí va bien su avión y vamos con la camioneta personalmente es una de mis favoritas es una de mis favoritas ahora vamos con los dinosaurios normales porque hay 23 tipos de dinosaurios algunos son bioluminescentes ahora nos venimos a esta zona y miren acá tenemos el rachisaurio me faltó la comida miren o sea esos dinosaurios se alimentan con este tipo de comida miren y miren la vieron ahora vamos con los dimorfodones de que estos creo que se aparecen desde grandes ahora vamos con el huevo de tiranosaurio rex se tienen que alimentar con esto que es comida para carne duro miren ahí está un mini piranosaurio y le alimentamos las regiones y miren hasta que llega a su punto máximo y ahora vamos con la reina de reinas de la tiranosaurio rex original miren miren como le tiran a rugir ahora vamos con la preferida de muchos que es la de los dinosaurios sinceramente es uno de mis dinosaurios favoritos ahora vamos con el icasusaurio este creo que es un animal que nunca lo había visto la verdad en mi vida no sé qué es ahora vamos con el estegosaurio que igual este alimentándolo crece crece así es como queda así es como queda está enorme vamos con los virus y raptores de que estos igual se pueden amamentar les damos el alimentar para guardarlos vamos a poner acá una tipo base una tipo base y ponemos vamos a guardar todos lo Miles super padre i cada vez lo que no es atacan con blue, porque es pasiva blue. Bueno vamos con los consopnatas de estos enfermeros son blue, hacen un montón de daño, ay no lo metamos, así es su tamaño original, está casi nuestro tamaño, y ya lo maté, F, ahora si vamos a, eso es más obvio, esto lo vamos a poner acá, y vamos con el color de mi padre nuevo, pero está super chiquito al espinarlo, pero ya una vez lo vamos alimentando y queda como por así, por nuestro tamaño, el personaje literal, ahora vamos con el Dilophosaurio, el que acabó con la vida de Dignade, y miren, aparece así, como se puso, aparece así, super chiquito, también tira su acción, como lo que caracteriza al Dilophosaurio de su ácido, porque ese ácido es, literal, mató a Ennis Nedry con su ácido, y creo que se nos fue, ahora vamos a poner acá uno, nomás lo vamos a alimentar y miren como queda, queda más grande que nosotros, miren, la comparación así, es más grande que nosotros, por ejemplo, ponemos acá, vamos a buscar un aldeano, un aldeano, miren lo que pasa con él, miren lo que hace el Dilophosaurio, no sé si va a tocar a mí, creo que solo son con los visitantes, que reaccionan así, miren, un visitante, spoiler de lo que se viene, miren, miren lo que hace, miren lo que hace con ellos, miren lo que hace con él, 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 el Dilophosaurio, este creo que lleva en el agua, si efectivamente y pluma tiene plumas y luego hicimos que se encariñara con nosotros pero a ver, vamos a taparlo medio grande para cuando crezca ahora si vamos ahora tenemos es como un tipo para sobrulopos pero es como un híbrido de hecho este debe ir en la de y ahora ponemos inventario apatosaurus es como un tipo brachiosaurio los que ya vieron el trailer de exactamente de toro pero miren desde chiquito se ve muy padre desde chico se ve muy padre alimentamos al full y miren como puede y ahora ponemos carga con eso morir acabamos con los veranos donde de que miren nacen con chiquitos pero o no y ahora tenemos para sobrulopos para sobrulopos no sé por qué nos aparecía no sé entonces se lo vamos a comentar para que se salió es como que lo vamos a igual tope y 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 eso es lo hermos y cuando crece está enorme ahora vamos a hacer un barra clear clear ahora vamos con los bioluminescentes porque los coloridos y 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 ahora con el carnotablo que es azul ahora ceratops que es morado con el ciranotabio rex bioluminescentes que es anaranjado ahora vamos con el carasabrolopos que es azul con el consopinato que no sé qué color se verá porque a ver si se ve apenas se ve es un color 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 este es un color color y y y y y y y y me encanta el color anaranjado, dilopsaurus que es un color verde, ahora con el caliminus el drachiosaurio que es un color verde, el velociraptor que es un color amarillo, el anaranjado, el tetragram, el tetragram que es de un color morado ahora vamos con los hibridos, ahora vamos con la giganteca y poderosa dominus rax, que es super agresiva al nacer vamos a usar estos dinosaurios para que vean el tamaño, así es cuando crece, cuando crece miren como se pone o sea, what the fuck, miren por ejemplo, cuando nos une un drachiosaurio acá, miren lo que hace se intenta atacar, va re lageado esto, como que se traba, ahora si se lo puede cargar a ver, a ver, a mover, a mover, a ver agarre, ahora si a ver, vamos, vamos ahí esta, último golpe para matarlo, último golpe para matarlo no, no lo voy a tocar, no, 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 el indoraptor que vamos a ver, ya está ahora si se lo puede cargar es muy agresiva la indominus vamos con el indoraptor, de que miren, o sea es igual de agresivo, no sé si más que a la indominus, porque cuando yo estoy cuando me apale el sed y es súper agresivo y miren ahí está toda peor como crece y ahora vamos con el armiguerrex la sorpresa es súper chiquito miren, es como, es súper chiquito cuando nace pero al crecer, miren, es como tipo tiranosaurio rex pero, como evolucionado tipo tiranosaurio rex evolucionado bueno, eso sería todo por este video si quieren segunda parte dejen su video y vayan a seguirme a tiktok a un podcast y un anto entre el desktop y un anto entre el desktop y un anto entre el amor y un anto entre el video así que chau chau